Una destacada participación tuvieron en la ciudad de Bucaramanga atletas barranqueños que compitieron durante el pasado puente festivo. El entrenador de esta delegación se refirió a los resultados obtenidos. Bueno, nosotros tuvimos una participación en el torneo Gacelas organizado por este club. Tuvimos una notable participación, tuvimos con niños entre las edades entre los 5 y los 17 años. Nosotros resultamos ganadores del evento en las diferentes pruebas, destacándose niños como Nicolás Ramos y la niña Estrellita en la categoría de 5 a 9 años. Y en la categoría de 12 a 17 tuvimos destacada actuación con la niña Luisa Fernanda Porras, que es estudiante acá del Colegio Diego Hernández de Gallegos. Y el niño Luz Bincaro, el joven Luz Bincaro, quien triunfó en los 80, 50 en la prueba de relevos. Y se ha destacado como uno de los buenos atletas que tiene Santander y ahorita está siendo proyectado a nivel de Colombia. Entre los ganadores de estas competencias hay atletas de la ciudad como Luz Bincaro, que se perfila como figura nacional. Sí, afortunadamente el atletismo en estos momentos está pasando por un gran momento, se tiene un buen nivel. Tenemos atletas proyectados para Selección Colombia, como ya lo dije anteriormente, el caso de Luz Bincaro y la niña Luisa Fernanda Porras, quienes se han destacado en las diferentes competencias que se han llevado a cabo acá en Santander y a nivel de Colombia. Cabe destacar que ellos también participaron en el torneo que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, un torneo internacional, y ocuparon lugares privilegiados. Se espera ahora que esta delegación de atletas locales tenga participación en otras competencias regionales en Colombia. Bueno, ahorita nosotros estamos preparando los Juegos Intercolegiados, que van a llevarse a cabo a partir del 7 y el 8 de junio. Estamos con los atletas a nivel intercolegiado, tenemos los atletas del Colegio Diego Hernández de Gallegos. Nosotros venimos haciendo una preparación físico-atlética allá en el estadio municipal Daniel Villa-Japata.